Si algún día encontrarás la mujer que tú buscabas y que siempre te esperaba Si con el tiempo se acercará para buscar una muchacha muy bonita que me quiera Dile que la quieres, que la amas, que le das todita tu vida y que nunca te has de retirar Si algún día encontrarás la mujer que tú buscabas y que siempre te esperaba Si con el tiempo se acercará para buscar una muchacha muy bonita que me quiera Dile que la quieres, que la amas, que le das todita tu vida y que nunca te has de retirar Si algún día encontrarás la mujer que tú buscabas y que siempre te esperaba Si con el tiempo se acercará para buscar una muchacha muy bonita que me quiera Tanto, tanto tiempo que esperé el momento que tú me dijeras que me amabas con todo tu amor Si con el tiempo se acercará para buscar una muchacha muy bonita que te esperaba Dile que la quieres, que la amas Que le das todita tu vida Y que nunca te has de retirar Y que nunca te has de retirar